Música ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Miguel Rincón y a mí me da mucho gusto el estar aquí con ustedes Hoy, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar este proyecto Este proyecto se le llama Curvic Curvic es una técnica, así como es el Rosmeling de Noruega Se llamaba Krusling Krusmeling Krusmeling es un estilo sueco Es un estilo de pintura sueco que va siempre con flores y calabazas Los motivos que siempre lo acompañan son flores, hojas, muchas hojas Es un estilo que se hacía sobre muebles El Curvic también se le llama al caballo Ese caballo rojo que es un emblema sueco Y que en verdad es muy, muy, muy conocido a nivel mundial Yo quiero darles un poquito de conocimiento Curvic es el nombre de la pintura que se le llamaba O Curvita en latín Sí, esto lo hacían los artesanos Pero tenía ese nombre hasta que en el año 1927 Eric Axel Carfel En su libro Poema de Curvic Le puso y lo abrevió como Kurvitz Ha sufrido varios cambios Ahora, esta técnica es muy característica de ellos Siempre lleva un emblema del caballo El caballo es un símbolo muy sueco Pero con los cambios que ha sufrido Posteriormente tomaron imágenes bíblicas para acompañarlos Es como el siguiente proyecto que ustedes están viendo Es una técnica maravillosa Se trabajaba sobre muebles Ahora se trabaja sobre cajas, platos, cuadros, tapices El colorido es muy, muy, muy especial Y a mí es un estilo que me gusta mucho Recuerden que yo, bueno, siempre apoyo a los artesanos del mundo ¿Con qué? Con la pintura decorativa Vamos a trabajar aquí Yo ya hice mi tarea Estoy trabajando sobre un... Aquí yo le puse una base de acrílico en verde sábila ¿Cómo pueden hacer ustedes el verde sábila si no lo tienen? Bueno, utilicen un verde aguacate Con color blanco a partes iguales Mezclen bien, es un acrílico Yo siempre les aconsejo Utilicen pinceles de filamento de nylon La verdad yo estoy enamorado de los pinceles de Plantec Yo espero que nuestros amigos de Plantec Me patrocinen la próxima vez Porque son excelentes Ese delineador, ese redondo El redondo es maravilloso Ahora que he trabajado tanto la técnica Otras técnicas que he venido desarrollando En algunas transmisiones también especiales Y bueno, pues aquí Yo ya hice mi tarea Vamos a hacer pinceladas Pero la pincelada generalmente la hacemos con acrílico Hoy vamos a trabajar con óleo Aquí voy a trabajar con óleo Voy a poner un carmín El color amarillo Amarillo de cadmio Un carmín Vayan tomando nota Amarillo de cadmio Blanco, es muy importante el blanco El blanco para mí ahorita Porque vamos a hacer mucha mezcla Yo no necesito una gama amplia de colores ¿Por qué? Sabemos que el óleo es caro Pero también sabemos que Hacemos otro tipo de trabajos Y que es muy rendidor Yo trabajo siempre con abundante pintura Que conmigo se note Que no hay No hay carencia en la En la pintura Aquí tenemos este óleo Quiero también Yo de mi parte Acá en México Agradecer a Echminke Que es una marca patrocinadora Que me patrocina en México Echminke es una marca alemana Y que bien Yo trabajo excelentemente con ellos Aquí Ya que tenemos esto Vean los colores Carmín Amarillo de cadmio Verde Un verde brillante Blanco Azul Ultramar Negro Y ocre Son los colores que necesitamos Para poder trabajar esta técnica Voy a trabajar con Un poco Este es un gel Que para mí es maravilloso Es un gel Que es el aceite de linaza Y para mí Va muy bien No me daña mis pinceles Trabajamos perfectamente Y ahora Vamos a trabajar Con un pincel Con un pincel lengua de gato Vamos a trabajar con este pincel lengua de gato Y vamos a trabajar con un pincel redondo Si Aquí ya los tengo Voy a poner una muestra Aquí en esta base Que tengo Para que ustedes sepan Cómo van a ser Sus primeros trazos Recuerda Que tu apoyo Es importante Para generar Más contenido Para que aprendan De una manera sencilla Fácil Práctica Divertida Pero sobre todo Económica Primero que nada Voy a cargar mi pincel Con un poco De El aceite Aquí Tengo una banderita Si ustedes se dan cuenta Yo la voy a extender Y voy a trabajar Con un poco De color verde Vamos a trabajar Con el color verde Le puse un poco De azul Maravilloso Y vamos a trabajar Y ustedes van a ver Qué tanto Ustedes Pueden girar Nuestra banderita Apoyo Arrastro Y giro Mucha gente dice Es que no se puede hacer Pincelada Doble carga Con el pincel Claro que se puede hacer Y podemos hacer Y podemos también Matizar Vean Aquí está la segunda Y si yo quisiera Ponerle blanco Pueden observar Cómo Va quedando El blanco Aquí se ven Las tres tonalidades Verde, amarillo Y blanco De esta manera Vamos a hacer Todo Todo Nuestro proyecto El aceite Nos va a ayudar Para que se deslice Perfectamente Bien el pincel A la hora De dar El trazo Son Pequeños Movimientos Con un pequeño Giro Así De esta manera Vean Cuanto me rinde Para hacer Pinceladas Es maravilloso Trabajar con Olio Quien No ha trabajado Las pinceladas Con olio Bueno pues Ya vieron Que si las pueden Hacer Bien Ya que les puse La muestra Vamos a comenzar Con nuestro Proyecto Y vamos a hacer Esto aquí a un lado Aquí Obviamente Ya tengo mi boceto Con este pincel Y con estos colores Y hice mi tarea Aquí puse el blanco Puse un pleno En blanco Sobre el caballo Y matice Con un poco de gris Aquí puse un azul Que hice Mezclar Ultramar Con color blanco Y un poco De color negro Aquí Puse el color Carmin Y un poco De color amarillo Aquí El verde Es que ya saben Yo digo Verde olivo Y luego que no es Verde olivo Aquí puse Verde Verde tierra Verde tierra Y matice Con un poco De amarillo De carne ¿Por qué lo hice? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hice Con anticipación? Para que se Ventilar un poco El óleo Y de esta manera A la hora Si no me da tiempo De delinear Ustedes Van a ver Cómo voy a delinear En esta parte De aquí ¿Ok? Bueno Pues ahora sí Vamos a comenzar Y vamos a comenzar Siempre por los colores Claros Voy a cargar mi pincel Con el aceite Voy a ocupar El color amarillo Vean Y aquí Vamos a trabajar Primero Las pinceladas Que van en color amarillo Apoyo Arrastro Y giro Recuerden que El diseño Es un boceto El boceto Es una guía Es Para que ustedes Tengan una guía No precisamente Que tengan que quedar Exactamente Dentro Aquí Vamos a poner Y ustedes Pueden observar Cómo se desliza Mi pincel Siempre voy a ir Estoy trabajando Con el pincel Lengua de gato Y salgo Del ladito Vean Para que se les facilite Aquí ya tengo Los amarillos Pero Ahora sigue El rojo El carmín Voy a limpiar Un poco Mi pincel Siempre van a trabajar Con una telita Vamos a cargar Aceitito El aceitito Es muy necesario En el trazo De la pincelada Al menos En mi caso Habrá técnicas Que ustedes Desarrollen Y que son diferentes Con la técnica De óleo Aquí Lo que voy a hacer Es trabajar Mi pincelada En rojo Y aquí Pueden observar Cómo se desliza Mi pincel Suavemente Yo disfruto Cuando hago Estos trabajos Amo la pincelada El arte popular Del mundo Porque hay mucho Que aprender En la pincelada No siempre No siempre Este Terminamos Siempre Siempre Hay algo nuevo Y diferente Aquí pueden repasar Ya tenemos Los rojos Ahora Con mi pincel Voy a utilizar El color El pincel El mismo pincel Con rojo Y observen Lo que van a hacer En la parte baja Y en la parte Esta de aquí De mi flor Voy a trabajar Y con el amarillo Me bajó Un poco El tono Por lo cual Me queda Un naranja Que eso es Maravilloso Maravilloso Aquí Vamos a trabajar Esta parte De aquí Yo espero Que en casa Ustedes Lo vayan A disfrutar Tanto O más O más Que yo Aquí vamos A poner Hay técnicas En la pintura Decorativa Técnicas Que se trabajan En diferentes Países Y que muchas veces No conocemos Yo recuerdo Hace muchos años Cuando Estábamos Trabajando La técnica De Petriquipca Nadie la conocía Mucha gente No la conocía En el conservatorio De arte Mabel Blanco Dimos a conocer Esa técnica Como hoy Estamos promoviendo Esta nueva técnica Siempre Siempre El conservatorio De arte Mabel Blanco Ha tenido Las exclusividades Para lanzar Y promover Nuevas técnicas Hay tantas Y tantas En el mundo Que si nos Pusiéramos A investigar Y realmente A trabajar Y a dominar Las técnicas Sería una cosa Increíble Que nunca Nunca Terminaríamos Aquí Voy a limpiar El exceso De color Y voy a tomar Más aceite Mucho más aceite Un poco De color Azul Un poquito Nada más Y un poco De color Blanco Y aquí Van a hacer Un celeste Ustedes van a ir Calculando Aquí En la técnica De óleo Para hacer mezclas Es muy fácil Y muy sencillo Entonces ustedes No se pueden complicar La vida Ni digan Ay es que no puedo No Siempre es bueno Saber Y siempre es bueno Aprender Aquí Que vamos a hacer Voy a hacer Pinceladas de coma Apoyo Arrastro Giro mi pincel Hasta el fondo Vieron que maravilloso Aquí voy a hacer La segunda Que es más pequeña Y aquí Otra más pequeña Aquí vamos a hacer La que sigue Igual Igual De este lado Y vean Cómo pueden manejar Ustedes El pincel No importa Que sufran Contaminaciones Esto es lo bonito En la pincelada Ningún trabajo Queda igual Y quedan matizados Aquí Vean la pincelada Maravilloso Cómo se desliza El pincel Cómo baila Porque aparte Pincelada No los había hecho Los hicimos Ahora Y bueno Los ponemos A su consideración Nos pueden contactar A través de mi correo Electrónico Estudio MiguelRincón Arroba Pincel plano Pincel plano Y pincel lengua de gato O pincel redondo Y pincel liner Así es que Tienen mucho que aprender Mucho que practicar Para que ustedes puedan desarrollar Sus proyectos Como lo estamos haciendo Aquí En estudio MiguelRincón Aquí ya tengo Mis bases Ya tengo Lo más importante Con el color Que va dando vida A mi proyecto ¿Qué voy a hacer? Aquí Únicamente Retiro un poco El color rojo Y tomo Un poco de color Amarillo En el canto Del pincel Y aquí Únicamente Voy a poner Un poco De luz En la parte baja ¿Vieron que fácil Para hacer la doble carga? Sin complicaciones ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Increíble ¿Verdad? Bien Ahora Vamos a cargar Nuestro mismo pincel El pincel Lo vamos a limpiar Y vamos a cargar El color Verde Verde brillante Con mi aceitito Recuerden El aceitito Yo nunca lo dejo Porque para mí Es muy muy importante Mi aceitito Y con muy poquito Para que también Les seque pronto Su trabajo Aquí estoy Mezclando Y aquí Van a observar Lo que voy a hacer Ya que Envolví bien La cerda De mi pincel Yo tengo exceso Es muy diferente Trabajar El óleo Y la pincelada Para que tengan Un buen trazo Yo siempre Pongo suficiente Pintura Para que de un trazo Me alcance Para dar Suficientes Pinceladas Si ustedes Agarran poquito Nada más Van a hacer Esto No me alcanzó Esto No me alcanzó No Siempre Ustedes Utilicen Suficiente Color Hay gente Muchas veces Me llegaban A decir A mi Pero Por que Pones Exceso De pintura Bueno Si yo quiero Que se sienta Liso Hago otra Técnica Hay demasiadas Técnicas Y en la pincelada También se tiene Que ver Ese volumen Que nos da El trazo Si Aquí Fíjense Lo que voy a hacer Punta A ver si aquí Espero no me haga Sombra No me hace Sombra Rico No Aquí Vamos a hacer Punta Punta Apoyo Punta Y salgo A ver Aquí Vamos a hacer El siguiente Trazo Aquí pusimos A sufrir A Rico Con la toma Apoyo Arrastro Y salgo Vieron Como se ven Las dos Cargas Como se ve La sombra Como se ve La luz Bien Pues así Vamos a hacer Todas Todas Nuestras Hojas Aquí Punta Apoyo Punta Punta Apoyo Punta Punta Apoyo Punta A quienes Han estado En una clase Conmigo En el conservatorio Bien Pueden recordar Ese Ese Cantadito Punta Apoyo Punta 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 Apoyo Punta Maravilloso No Bien Pues así De maravilloso Es como es La pintura Decorativa Y Que mejor Ustedes Yo los invito Para que Compartan Que comenten Que recomienden Las clases Que hay Aquí ¿Por qué? Porque Esto es Una red Y si Ustedes Comparten Más gente Se va a Enterar Más gente Va a Saber Porque Somos Una Cadena Y Todos Necesitamos Del Apoyo De Todos En Esta Pandemia Para Que Ustedes Aprendan De Una Manera Sencilla Fácil Práctica Divertida Pero Sobre Todo Económica Que No Inviertan Que Tanto Y Que Aprendan Porque Esto Es El Propósito De Que Ustedes Aprendan Desde Su Hogar Aquí Vean Como Van 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 Quedando Mis Hojas Recuerden Y Apréndanse Bien La Técnica Se Llama Técnica De Curvy Y De Dónde Viene De Suecia Es Por Eso Que También Hay Algunos Colores Como En El Caso De Esta Parte Del Militar Bueno Pues Viene En Azul Porque Son Trabajos Que Se Trabajan Con Los Uniformes Y Con Las Banderas De Allá Son Muy Tradicionales Y Quien Ha Estado En Suecia Bueno Yo Creo Que Ha Visto Alguna Vez Esta Técnica Maravillosa Maravillosa De Estos Artesanos Yo Amo A Los Artesanos Del Mundo Aquí En Estas Calabacitas Vamos A Poner Un Poco De Color Amarillo Vean Aquí Maravilloso Aquí Nada Más Hago Presión Con Mi Pincel Vamos A Trabajar Aquí Presión Con El Pincel Y Arrastro Que Se Ven Los Trazos Del Boceto Si Se Ven Los Trazos Del Boceto Y No Importa Ustedes Nunca Se Compliquen La Vida Ok Aquí Ya Lo Tengo Voy A Cargar Mi Pincel Con El Color Verde Deslizo Y Hago Mis Hojitas Maravillosas Hojas Ustedes En Casa Yo Espero Que Lo Estén Disfrutando Tanto Como Yo Esta Clase Todos Ponemos Nuestro Corazón Y Todos Ponemos Algo De Nosotros Aquí Siempre Plasmamos Nuestros Sentidos Por Eso De Que Yo Siempre Les Digo Respetemos Porque Cada Uno Pone Y Plasma Su Sentir Aquí Con Un Pincel Plano Vamos A Trabajar Con Un Pincel Plano Aquí Hay Más Pinceles Aquí Siempre Hay Pinceles Lo Que Sobran Son Pinceles Aquí En La Casa Recuerden Estamos Trabajando Desde El Hogar Porque Nosotros Pues Seguimos Estoy En México Yo Estoy En La Ciudad De México Y Bueno Hay Veces Que Nos Dicen Están En Naranja Y Veces Que Estamos En Rojo Bueno Ya No Se Sabe Aquí Aquí Con Mi Pincel Igual De Filamento De Nylon El Aceitito Y El Color Blanco Voy A Poner En Mis Flores Haciendo Movimientos Vieron Como Esta Técnica Es Tan Sencilla Y Tan Hermosa Que Ustedes La Pueden Realizar Perfectamente Bien En Casa Aquí Vean Estas Florecitas Ahora Ahora Lo Vamos A Definir Bien Nuestro Proyecto Y Bien Cualquier Comentario Buen Malo O Regular Ustedes Recuerden Que Me Pueden Escribir A Estudio Miguel Rincón Arroba Hotmail Punto Com O Bien En Facebook Como Miguel Rincón Artista También Las Invito Y Los Invito Para Que Se Suscriban A Mi Canal En Youtube Estudio Miguel Rincón Donde Siempre Hay Un Video Diferente Cada Semana Hay Dos Videos Diferentes Con Técnicas De Pintura Y También Las Invito Y Los Invito Para Que Me Ayuden Y También Visiten El Canal De Mi Compañero Ricardo Guerra Manualidades Pintura Y Más O Bien En Facebook Como Ricardo Guerra Artista Plástico Y Porque También Lo Menciono Porque Ahí Está El Catálogo De Los Productos Sé Que Hay Mucha Gente Que Nos Mira De México Y Está En Los Catálogos De Lo Que Tenemos A La Venta En Nuestra Página Estamos Haciendo Envíos Únicamente En Territorio Nacional Por Las Fronteras Porque Ahorita Bueno Pues Recuerden Nos Tienen A Todos Muy Encerraditos Así Es Que Bueno Pues Vamos A Seguirnos Cuidando Porque En Verdad No Sabemos Hasta Cuando Vaya A Terminar Todo Esto De La Pandemia Pero Mientras Vamos A Seguir Cuidándonos Vamos A Seguir Protegiéndonos A Cuidar A La Familia Porque La Familia Es Muy Importante También Para Que La Cuidemos Ok Con Mi Pincel Redondo Voy A Cargar Un Poco De Aceite Un Poco De Color Amarillo Fíjense Voy A Cargar Amarillo Y Voy A Tomar Un Poco De Color Blanco Para Que Para Que El Amarillo Ya No Quede Puro Y Aquí Voy A Hacer Unas Pinceladitas De Coma Muy Pequeñas Para Hacer Mis Flores Maravillosas Flores Aquí Vamos A Poner El Color Blanco Blanco Con Amarillo O Amarillo Con Un Poco De Blanco Y Vamos A Hacer Nuestras Florecitas Es Importante Que Ustedes Nunca Olviden El Aceite El Aceite Es Muy Muy Importante Aquí Con Este Pincel Y Un Poco De Color Alizarin Voy A Contaminar Y Voy A Hacer Una Pinceladita En La Parte Baja De Mis Calabazas Cargo Mascar Mín Es Muy Poquito Y Aquí Voy A Hacer Una Pinceladita En La Parte Baja Ok Ya Que Lo Tengo Vamos A Trabajar Ahora Todos Los Detalles Que Tenemos Dentro De Cada Una De Las De Las Piezas Usando Un Pincel Delineador Y Con El Color Verde Brillante Vean Aquí Voy A Trabajar Aquí El Color Verde Brillante Con Un Poco De Color Negro Y El Aceitito Recuerden No Me Puede Fallar Y Vamos A Trabajar Nuestros Arabescos Dentro Dentro De El Dentro Del Proyecto Dentro De Las Hojas Voy A Trabajar Y Vamos A Hacer Este Tipo De Arabescos A Mí Me Gusta Trabajar Ustedes Que Tal Lo Están Disfrutando Allá En Casa No Lo Están Disfrutando Bueno Comenten Pueden Ustedes Este De Alguna Manera Recomendar Recomienden Porque Si Es Muy Importante Que Toda La Gente Ahorita Con Esta Pandemia Bueno Pues También Pinte Que Aprender Siempre Una Técnica Tratamos De Ser Breves Pero Que Aprendan Y Nos Pasamos Una Noche Una Veladita Para Que Se Entretengan Se Diviertan Y Disfruten Y Que No Se Les Haga Pesado Esto De So 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 Aver Aquí Vamos A hacer Esta Parte Y Aquí Hacemos Esto Perfecto Ya Que Tengo Esto Ahora Vamos A Trabajar Vamos A Limpiar Mi Pincel Y Con El Color Negro Aquí Se Viene Ya Lo Bonito Vamos A Trabajar Nuestro Proyecto Te Vieron Que Fácil Ustedes Imagínense Que Están Haciendo Una Una Caja Están Haciendo Están Haciendo Una Caja Están Haciendo Un Baúl Con Esta Técnica Cuantos Baúles Pueden Realizar Bien Aquí Con Esta Técnica Y El Color Negro Vamos A Trabajar Sobre El Rojo Vamos Hacer Ondas Vieron Que Sencillo Usando El Pincel Delineador El Dedo Me Ayuda Siempre Para Tener Un Punto De Apoyo El Punto De Apoyo Es Muy Necesario Para Mi En Mi Caso Y Esto Ustedes Lo Van Soltando Conforme Van Trabajando Sé Que Hay Gente Que Es Nueva En La Pintura O Que Nunca Ha Pintado Y Que Nos Está Siguiendo Es Muy Sencillo Mis Clases Y Mis Técnicas Siempre Son Básicas Tenemos Otros Niveles Pero Bien Este Del Arte Popular Es Muy Básico Y Vienen Otras Sorpresitas Ahí Viene Una Técnica Que Estamos Estudiando Para Poder Mostrárselas A Todos Ustedes Próximamente Aquí Vamos A Sacar Una Fina Línea En El Amarillo Aquí Únicamente Una Fina Línea Aquí No Vamos A Meter Tanto ¿Por Qué? Porque Vienen Más Colores Aquí Voy A Meter Esta Línea Sencillo Fácil Práctico Divertido Bien Ya Tenemos Esta Parte Ahora Vamos A Delinear Vamos A Delinear Tomo Más Negro Y Voy A Trabajar El Delineado De Mis Flores Aquí De Cada Uno De Mis Pétalos Uno Dos Subo Bajo Uno Dos Subo Bajo Uno Dos Subo Bajo Van A Cargar La Cantidad De Color Cuántas Veces Sea Necesario Aquí Vamos A Hacer Unas Pinceladitas En Color Negro Pincelada De Coma Vean Que Sencillo Vean Que Fácil Vean Aquí Y Aquí Encierro Esto Es Lo Bonito De Curvy Vieron Que Sencillo Ok Ahora Vamos A Trabajar Estas De Acá Uno Dos Uno Dos Es Es Divertido Aquí Vamos a Trabajar Esta Parte El Centro De Mi Flor Y Vamos A Delinear Cada Uno De Los Pétalos Esta Técnica Ustedes La Pueden Hacer Si Gustan Con Acrílico Pero Si No También La Pueden Hacer Con Óleo La Técnica Original Está Hecha Con Acrílico Yo Ahora La Estoy Haciendo Con Óleo Para Que Ustedes Vean Una Manera Diferente De Cómo Se Hacen Las Pinceladas Pero Realmente Esto Es Una Técnica Que Se Hace Con Acrílico Aquí Que Vamos A Hacer Vamos A Delinear Estos Pétalos De Esta Simulación De Flor Roja Con Color Negro Y Aquí Encierro Es Maravilloso Si Si Alguien Tiene Dudas Escriban Recuerda Que Tu Apoyo Es Muy Importante Para Generar Más Contenido Para Que Aprendan De Una Manera Sencilla Fácil Práctica Divertida Pero Sobre Todo Económica Subtitulado Y miren, lo que van a hacer es con el color negro vamos a delinear nuestras hojas siempre saliendo. Vean, aquí únicamente voy mis calabacitas. Me gustaría que si alguien pinta un curvy que por favor nos los haga llegar. Me gustaría que si alguien pinta un curvy que por favor nos los haga llegar. Yo doy la idea, yo doy la guía. Ustedes van a poner los colores y van a aprender un poco más. Cualquier duda que tengan referente a esta técnica, ustedes no duden en escribirme a estudio miguelrincón arroba hotmail punto com. O bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. También las invito y los invito para que se suscriban a mi canal en YouTube. Ahí que le den una visitadita Estudio Miguel Rincón. O al de mi compañero Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. O bien que visiten la página de Facebook de mi compañero Ricardo Guerra, artista plástico. Ahí van a encontrar el catálogo de los productos que tenemos a la venta. Y no olviden que tenemos paso a paso online. Y también algunos videos para el manejo del pincel con la pincelada básica. Así vamos a delinear todo y cada uno para que nos quede de esta manera nuestro proyecto. Ok, ya está todo pincelado. Únicamente hay que hacer comas con color negro. Aquí ya es mucho color negro. Y bien, quiero de esta manera comenzar a despedirme. Yo espero que la técnica haya sido de su completo agrado. Nos vemos la próxima con una idea más. Se despide su amigo Miguel Rincón. ¡Suscríbete al canal!